Además, por convicción, nosotros nunca jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades. ¿Qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario, es un ejercicio pleno de la libertad. Los que antes callaban como momia ante el saqueo, ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pergoneros y ejercen a sus anchas la libertad. Ayer le pedí a Jessy un análisis de los artículos de ayer y de las columnas de ayer, de creo seis periódicos, ocho periódicos. Y quiero mostrarles el resultado. Más adelante, ya con esta metodología, se puede hacer lo mismo. No, no para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo, con objetividad y no mentir. Sino saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Este es el financiero de todos los articulistas del financiero. Ayer, uno positivo, tres neutrales y nueve negativas. El universal, cero, positiva. Neutral, dos negativas, diez. El economista, positiva, una. Neutral, una. Negativa, siete. La jornada, positivas, cinco. Se nos tratan bien. Neutral, tres. Negativa, cero. Excélsior, positiva, dos. Neutrales, cinco. Negativas, once. Heredaldo, positivas, una. Neutrales, cinco. Negativas, siete. Milenio, positivas, uno. Neutral, dos. Negativas, doce. Reforma, positiva, cero. Neutrales, cero. Ahí no hay medias tintas. Negativas, siete.